Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar No seas mi universo No solo quiero darte un rato De mi tiempo No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas solo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas de cada uno De mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia Y tu poder Sea mi alimento Oh Jesús Es mi deseo Que seas mi universo Que seas tu universo Señor Dueño de mi vida Y de todo mi ser Porque grande eres Señor Yo solo quiero darte parte De mis años Te quiero dueño Te quiero dueño De mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas solo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas el primer aliento Que seas de cada uno De mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia Y tu poder Sea mi alimento Oh Jesús Es mi deseo Que seas mi universo Que seas solo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas meu universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Hasta la vista, baby